Recorrer el parte médico creo que ya no es necesario y sobre todo porque parece que si volvemos otra vez a hablar sobre esto suena a excusas y como no se debe poner muchas excusas, lo que creo que debemos afrontar independientemente de cómo ha ido la semana, de los que hayamos entrenado o dejado de entrenar, tenemos que afrontarlo como un reto para competir. Venimos de un último partido donde no hemos competido, donde nos han sacado del campo, entonces tenemos que ponernos a competir y lo primero que tenemos que dar es ese paso para poder estar disputando el partido y encontrar esas sensaciones que nos ayuden a mejorar. Ya lo viene haciendo, aunque teníamos a Rodions, pero sí que es verdad que tenemos que, por eso te decía, que no vale hablar de los que no han estado, porque Shannon Evans lleva sin entrenar toda la semana. Bueno, ¿podrá estar para domingo? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Entonces da igual los que estemos, los que estemos tenemos que intentar competir, para eso estamos aquí, tenemos que dar un paso adelante y tenemos que ser mucho más sólidos en todos los aspectos del juego y en nuestra mentalidad, por supuesto, lo primero. Poco lo apuntaba allí en la pospartido, creo que tenemos que entrenar y trabajar pensando en mejorar. Si mejoramos, vamos a competir. Si solo pensamos en que debemos ganar, debemos ganar, pero no hacemos las cosas necesarias para poder competir y llegar con opciones para poder ganar, pues no lo estamos haciendo bien. Entonces el aspecto mental viene por ahí, por la intención de mejorar, de querer aprender y de ponerlo todo a disposición del equipo y eso es lo más importante. Yo creo que lo primero tenemos que pensar en nosotros y pensar en el sentido de competir y de dar ese paso adelante que tanto necesitamos. Y luego hablar de Baskonia es hablar de un equipo de Euroliga, de Euroliga que lleva cuatro victorias y dos derrotas en Euroliga y que en la Liga CB pues estás ahí cada vez creciendo más y que yo creo que ahora mismo están jugando con una confianza tremenda. O sea, son el mejor equipo en el uso de la línea de dos puntos, de tres puntos, tienen rachas como la que vimos ayer de pues en diez minutos meter muchísimos puntos, llegar al tercer cuarto con noventa. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene muchísimas armas, muchísimo peligro y que en su casa todavía más está jugando mejor. Entonces, bueno, tenemos que centrarnos en nosotros. Es que pasa por mirarnos primero a nosotros, mejorarlo y luego ya mirar al rival que si miramos al rival pues nos puede dar algo de miedo pero no tenemos que tenerlo sino lo contrario. Vamos a jugar un partido de baloncesto y lo que tenemos que hacer es intentar crecer. Estamos hablando de un equipo que es de los que más puntos por posesión mete de Baskonia entonces tenemos que intentar que no nos corran a contraataque, que no nos hagan puntos corriendo a contraataque pero no ya solamente de bajo lado sino ellos encuentran muy bien los tiros abiertos encima con un porcentaje muy alto de efectividad en la línea de tres puntos, con jugadores muy peligrosos entonces tenemos que lo primero intentar bajar esta anotación. O sea, eso es defensa y luego la disputa del rebote. Son dos cosas que son claves para a partir de ahí pues intentar crecer y competir. Las ventanas nos van a venir bien para eso. Tenemos muchos jugadores tocados, muchos jugadores con problemas, algunos con lesiones que pueden ser de media duración. Entonces que nos vengan las ventanas ahora, en ese sentido nos viene bien. No vamos a estar el equipo completo, pero ni vamos a poder entrenar con gente porque está en las ventanas con su selección ni con los lesionados. Entonces, pero nos va a venir bien para ver si adquirimos ese punto de salud que nos hace falta para lo que nos viene después que es sumamente importante.